Completamente destruida por la acción del fuego, quedó un quincho ubicado en la parte posterior de una vivienda de avenida Diego de Almagro, 2011, Villa Losaromos, en el sector oriente de Osorno. La emergencia, que se generó pasadas las 19.30 horas de este jueves, afectó la propiedad de Aldo Tarabla Fernández y tuvo su origen en un quincho familiar. Debido al fuerte viento que se registraba en la zona, el fuego se propagó a la casa que quedó con daño de mediana consideración en el segundo piso. Afortunadamente, en esta emergencia no se reportaron personas lesionadas, concurriendo cinco compañías de bomberos al mando del primer comandante Marcelo Millar.